Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, salió en defensa de Yanine Áñez, que se encuentra en prisión preventiva desde marzo de 2021 por el denominado caso golpe de estado. En un acto oficial en Brasil, el mandatario denunció el encarcelamiento de Áñez, indicando que cuando el entonces presidente boliviano Evo Morales renunció en 2019 tras una ola de protestas en su contra y huyó a la Argentina, donde este continuó trabajando y fustigando desde el exterior hasta que su pandilla volvió para comandar el país andino, de acuerdo a las palabras de Jair Bolsonaro que escuchamos a continuación. El presidente de Bolivia fue destituido, Evo Morales. El fue se refugiar en Argentina. Assumió el gobierno de Bolivia la señora de Yanine Áñez. Una señora de aproximadamente 50 años, una persona meiga, educada, mujer. El señor Morales fue en la divisa al norte de Argentina con la divisa de Bolivia. Y fue trabajando, fustigando el gobierno de su país, hasta que su turma volvió para comandar la Bolivia. Unas elecciones. Y a señora de Yanine fue para casa, para perder la elección. ¿Alguien sabe dónde está la señora de Yanine Áñez hoy en día? Que a presa ya intentó suicidio más de una vez. ¿Alguien sabe cuál es la acusación? A acusación es atos antidemocráticos. ¿Entendieron? Es lo que vivimos en Brasil actualmente. Se cria un decreto, atos antidemocráticos, y allí una persona hace lo que bien entiende con el futuro de cada uno. ¿Alguien sabe dónde está Áñez hoy? Está presa. Intentó suicidarse más de una vez. ¿Alguien sabe de qué la acusan? La acusación son actos antidemocráticos. Es lo que vivimos hoy en Brasil. Manifestó el gobernante. Inmediatamente el gobierno boliviano se pronunció a raíz de las declaraciones de Jair Bolsonaro a través de la viceministra de Comunicación Gabriel Alcón. Que indicó que son respetuosos con la soberanía de Brasil y pide que ellos hagan lo mismo con Bolivia. Ya que el juicio en contra de Yanine Áñez es un tema interno. Estas fueron las palabras de la viceministra Gabriel Alcón. Nosotros somos respetuosos de la soberanía y también de los temas internos de nuestro país y exigimos lo mismo. Vamos a exigir siempre lo mismo. Si hablamos nosotros de lo que está ocurriendo acá, aquí ha existido una interrupción del orden democrático. Existe el caso golpe uno, golpe dos, el juicio ordinario, porque se está procesando a la señora Yanine Áñez como senador. Hasta antes de ese proceso, antes de esa interrupción, repito, del orden constitucional. Y a partir de ello, lo que ha ocurrido es un gobierno de facto que ha desencadenado en las 37 víctimas las masacres, las graves violaciones a los derechos humanos. Que está detallado también en el informe que ha presentado organismos internacionales, el grupo internacional, el GIEI, estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Primero, exigir siempre respeto a la soberanía de nuestro país, a temas internos que se están manejando en el marco del respeto a los órganos y cómo corresponde también con el debido proceso. En cuanto a la continuidad del juicio por el caso golpe de estado 2, Oscar de la Fuente, considerado testigo clave en el caso golpe de estado 1, denuncia al tribunal de sentencia por citarlo de forma tardía y validar la declaración que dio por el caso golpe de estado 1 iniciado por Lidia Patti en el caso golpe de estado 2. Estas fueron las declaraciones de Oscar de la Fuente. Yo he declarado en el caso 1, que ha denunciado la señora Lidia Patti, he declarado aproximadamente 12 horas. Con esa declaración y elementos de convicción, se los ha imputado, cautelado y se los ha antes aprendido. Después, esa declaración la han usado en este caso 2, los han imputado, los han cautelado y yo no he declarado en el caso 2. Yo no sé cómo han validado mi declaración. Ahora resulta que el tribunal, a través de la gestora pública, me notifica que me presente el día 25. Y más bien que han puesto 27, si no ya estuviera aprendido, digamos. Entonces me notifican ayer, no tocan ni mi puerta, en puntillita lo pegan, desaparecen al final de la tarde. Y es para que me presente el lunes pasado. Eso es un grave delito, eso es una falsedad ideológica. Estamos en un juicio por incumplimiento de deberes. Y aquí están incumpliendo deberes. Tanto el presidente como el tribunal y la gestora pública, porque ellos tienen que hacer seguimiento. Hay omisión, hay falta de control, hay una irregularidad. Si el presidente del tribunal y los vocales de este tribunal de sentencia no corrigen procedimiento y me toman mi declaración, voy a iniciarles un proceso por incumplimiento de deberes y posteriormente por resoluciones contrarias a la constitución, porque no hay un debido proceso. Porque están usando una declaración que no la he hecho en este caso. Porque yo no puedo permitir que haya impunidad en este país. Es un caso grave, es un caso que se está tocando a una persona que ha usado, ha usufructuado el poder, gracias a que el mando militar y el mando policial se han subordinado. Si el mando militar y policial no se subordinaban a esta señora, no ejercía el poder. También Comunidad Ciudadana, con respecto al denominado caso Golpe de Estado 2, a través del diputado Daniel Prieto, expresó que el actual ministro de Gobierno fue quien convocó como oficial mayor del Senado a la sesión de la Cámara Alta que avaló la sucesión de Yanine Áñez. Estas eran las palabras del diputado Daniel Prieto. El gobierno del movimiento socialismo y el partido en sí, más allá de la moral y la ética, se mueven por sus intereses políticos hegemónicos de manejar el país por la fuerza y por supuesto que moral es lo que menos tienen cuando hacen estos eventos. El mismo ministro Eduardo Castillo fue el que personalmente fue a detener a la expresidenta. Entonces, por supuesto que es una falta de moral, ¿no? Las pruebas de la sucesión constitucional, las pruebas de que el gobierno de Yanine Áñez fue un gobierno constitucional son claras, son concretas. El gobierno del movimiento socialismo quiere armar este caso de un falso golpe de Estado para poder encubrir este escandaloso fraude que hubo en 2019. Entonces, esta es una prueba muy interesante que también se va a juntar a esta lista de pruebas de que el gobierno de Yanine Áñez fue un gobierno constitucional y por supuesto tiene la legalidad del caso. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Será hasta un siguiente compacto con más Noticias de Bolivia.